Olé, 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 olá, que viva, viva, viva la centra Yo te daré, te daré, mi hermosa, te daré una cosa, una cosa que empieza Con él, con él, con él, con él, con la liga campeón Yo te daré, te daré, mi hermosa, te daré una cosa, una cosa que empieza Con él, 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 con él Olé, 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 olá, que viva, viva, viva la centra Chavarra maravillosa, chavarra del corazón Chavarra maravillosa, chavarra del liga campeón Chavarra maravillosa, chavarra del corazón Chavarra maravillosa, chavarra del liga campeón Olé, 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 olá, que viva, 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 viva la centra Yo te daré, te daré, te daré, mi hermosa Te daré una cosa, una cosa que empieza Con él, con él, con él, con él, con la liga campeón Yo te daré, te daré, mi hermosa Te daré una cosa, una cosa que empieza Con él, 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 con él Yo te daré, te daré, mi hermosa Te daré una cosa, una cosa que empieza Con él, 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 con él ¡Cambió! ¡Olé, olé, 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 olá! ¡Que viva, viva, viva la central! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Que viva, viva, viva la central! ¡Olé, olé, 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 olá! ¡Olé, olé, 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 olá! ¡Que viva, viva, viva la central! ¡Olé, olé, 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 olá! ¡Que viva, viva, viva la central! Yo te daré, te daré mi hermosa, te daré una cosa, una cosa que empieza con él, con él, con él, con él, con él, con él y ganó. Un beso de liga, Ulises el griego, no, Ulises el ecuatoriano.